Bueno, recién algo mostrábamos de las imágenes de este vuelco que podría haber sido peor, pero que afortunadamente solamente heridos, vamos a decirlo así, porque muchas personas resultaron heridas luego de que esta camioneta, por causas que se están investigando, no se sabe, Silvia, ahí te estamos viendo en pantalla, si fue por la rueda o por qué circunstancia perdió el dominio del vehículo y empezó a dar vueltas. Así es, bajaban del Cerro Arco, eran 16 personas las que se encontraban en la parte superior, del Cerro Arco, cuando empezó a llover y a caer granizo, a medida que fueron bajando, fueron recogiendo a las personas que estaban bajando a pie, por eso se ubicaron en el habitáculo de la camioneta. Se está investigando, está trabajando policía científica para determinar cuáles fueron las causas por la cual la persona que iba manejando esta camioneta S10 perdió el dominio y se dio vuelta. La mayoría de los jóvenes iban en la parte de atrás de la camioneta, por eso hay tres heridos de gravedad que tuvieron que ser entubados y luego trasladados al Hospital Central. En el lugar también se encuentran, hay seis personas internadas en el Lago Maggiore, decía tres en el Hospital Central, cuatro en el Hospital del Carmen, una persona fue trasladada a la clínica francesa y una a la clínica Santa María. Silvia. En el lugar estuvo trabajando Oscar Sagaz, el subsecretario de Salud. Sí, Gisela. ¿Algunos con riesgo de vida? Sabemos que tienen politraumatismos y algunos traumatismos encefalocranianos. Serían graves las situaciones de estas tres personas al menos que están en el central y que tuvieron que ser entubadas y rescatadas del interior del habitáculo por bomberos de Godoy Cruz y del cuartel central que también estuvieron trabajando junto a la Guardia Urbana Municipal del Departamento de las Heras. También estuvo la policía de Mendoza trabajando y ahora se encuentra la policía científica determinando los detalles de este accidente que tuvo como resultado el estado en el que quedó la camioneta y estas personas. Ocurrió cerca de las 15.30, les decía, pero hasta hace minutos las ambulancias no dejaban de pasar. Hay que destacar el rápido accionar del Servicio Coordinado de Emergencia que a los cinco minutos de ocurrido el accidente ya se encontraban en el lugar trasladando a los pacientes, a las personas que se encontraban heridas. Vamos a escuchar con mayores detalles a quien estaba a cargo del operativo, el oficial principal Guillermo Dávila, si les parece. Sí. Había un accidente, una camioneta que venía trayendo unos jóvenes, los cuales, bueno, no se sabe bien por qué motivo, ha volcado y a raíz de esa situación han habido aproximadamente unos 15, 16 lesionados. ¿A qué hora sucedió el hecho? Aproximadamente entre las 15.30 y 16 horas aproximadamente, nos informa el CEO de la situación. Habían subido al Cerro Arco y luego bajaron con temporal, ¿cómo fue? El objetivo por lo que me informaron eran, son todos alumnos de la Uncuyo, de la facultad, y se iban a juntar a hacer un evento en el Cerro Arco que a raíz del clima no lo pudieron hacer. A raíz de esa situación bajaron, bueno, y ahí han subido, parece que, mucha gente sobre la camioneta, adentro de la camioneta, entonces, bueno, parece que después a raíz del mismo clima o de la calzada mojada ha tenido un accidente. ¿Habría explotado un neumático? Es una de las hipótesis, pero bueno, todavía tiene que bajar gente científica, personal de tránsito. Lo que sí, bueno, habían dos personas que estaban relativamente graves y las demás que, bueno, fueron trasladadas de a una con el personal de ambulancia. ¿Quién personal intervino? Bueno, el rápido actuar del personal policial, bombero de la policía, bombero de Boy Crew, el personal de Comisaría 43. Hasta ahí la palabra del oficial Dávila. Silvia, ¿está claro cuánta gente iba arriba de la caja, de la cajuela, de la camioneta y cuánta iba abajo? Porque si te entendimos bien, no sé si quizás yo me equivoqué, decías que también había gente acompañando a pie, ¿o cómo es ese detalle puntualmente? Venían bajando, estaban, era un grupo de estudiantes de la Uncuyo que se encontraba en la superficie, en la parte de arriba del Cerro Arco, y descendieron cuando empezó a granizar y a caer lluvia. A medida que iban bajando, otros chicos iban bajando de a pie y por eso se subieron en la parte trasera, en el habitáculo posterior de la camioneta. En la caja de la camioneta. Por eso hay tres heridos de gravedad. Los demás iban, es una camioneta doble cabina, si ustedes pueden ver, que quedó en muy mal estado. Aquí la tenemos a mis espaldas, quedó en muy mal estado una camioneta doble cabina que por supuesto 16 personas no cabían en el interior, por eso iban en la parte de atrás. Y por eso la gravedad del vuelco. Estimamos que los tres jóvenes que fueron trasladados al hospital central y que se encuentran grave, iban en la parte de atrás. No podemos estimar cuántos eran los que iban atrás y cuántos adentro. Pero la camioneta ha quedado realmente destruida por todos lados. Y lo que sí sabemos es que habían algunas personas con código verde, por ejemplo la conductora, tenía lesiones leves, otras personas también en politraumatismos, pero sí nos señalaban que tres de ellos estaban en estado de gravedad y son los que han sido trasladados al hospital central. Bien. Excelente. Luego cuando nosotros llegamos, había terminado ya la situación de lluvia y granizo, hace minutos volvió a llover, y en estos momentos que ya empezó a trabajar científica nuevamente para determinar los detalles de este accidente, ya ha cesado la lluvia nuevamente, pero sigue nublado y muy frío en este sector. Nos quedamos entonces con ese detalle, Silvia, de que la conductora sería de quienes están con lesiones no de gravedad, sino un poco más leves, y que sí hay tres personas complicadas, como lo contaba recién. Entendemos que vamos a seguir con este tema dentro de minutos. Sí, vamos a seguir de cerca, sobre todo el estado de salud, no de aquellas personas que revisten mayor gravedad. Muchas gracias, Silvia. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Ya volvemos. ¡Gracias!